Hola comunidad de Youtube, mi nombre es Sandra pero seguro me conoces como Bakurena Fanpage de Darkros Hoy traigo el deck profile de la última exhibición que se subió al canal Un deck un poquito vintage, un deck que tal vez odies, un deck que tal vez ames así como yo Y bueno, el deck es Spellbook, libros de magia, como les quieras llamar, tal vez el antiburrito al visto No sé como le quieras llamar, pero en fin, el deck ya tiene un poquito de tiempo en el juego Y en la banlist que estamos jugando ahorita de este lado del charco, le liberaron una de sus cartas que en teoría era la de las más abusivas Dejó de estar limitada para estar libre, es Spellbook of Fate o Libro de Magia del Destino Y bueno, como el deck es un poco viejo, yo creo que muchos ya conocemos los combos básicos, los efectos de las cartas Y más que nada sería algo así como un repaso a este deck profile Partiendo con los monstruos, yo le juego un libro de... un mundo de la profecía, no es libro, un mundo de la profecía Cuando esta carta es Special por efecto de un Spellcaster o por una magia Spellbook Tarjeteas dos magias Spellbook en tu cementerio y las añades a la mano No puedes hacer Special Summon de otros monstruos durante el turno que activas este efecto Cuando las cartas están siendo añadidas a tu mano por este efecto Puedes revelar cuatro cartas Spellbook mágicas obviamente Con diferente nombre en tu mano y destruyes todas las cartas en el campo con excepción de mundo ¿Quién necesita a Exiton cuando tienes a mundo? No lo sé Bueno, la siguiente carta es súper opcional, ¿cuántas quieras jugar? Yo le juego tres porque amo, amo, amo mucho el arte Y le juego tres High Priestess of Prophecy que cae en especial revelando tres magias Spellbook Y una vez por turno, remueves una magia de tu cementerio o de tu mano, seleccionas una carta en el trampo y la truenas Le juego un Kiko, le juego dos Temperance de la profecía Así que bueno, el turno que activaste una magia Spellbook en la man face Puedes tributar este monstruo y haces un Special Summon de un nivel 5 mayor, incluso Dark Y bueno, no puedes hacer Special Summon de otro nivel 5 mayor durante el turno que activas este efecto Básicamente es tu manera de traer a mundo al campo Mundo o Priestess, generalmente es mundo Le juego tres Magos de la profecía Que es tu motor para buscarte cualquier magia Spellbook Y dos Effect Veiler Las Effect Veiler son útiles incluso en el cementerio Le juego Rayek y Dark Hall Dos libros de magia del poder que le dan mil a tu Spellcaster que seleccionas Y si ese Spellcaster destruye un monstruo por batalla te añades una magia Spellbook Solo puedes activar una de estas por turno Juego dos Crecientes Que bueno, si no tienes cartas Spellbook en tu cementerio Revelas tres cartas Spellbook con diferente nombre de tu deck Y tu oponente de manera aleatoria te añade una a la mano Después barajeas las otras dadas al deck Solo puedes activar una de estas por turno Y no puedes activar otra magia que no sea Spellbook ese turno Dos libros de magia del maestro para copiarte los efectos de eternidad Secretos, las librerías del creciente Y ya Esta funciona, la activas si tienes un Spellcaster Revelas una magia Spellbook Y seleccionas otra magia Spellbook normal del cementerio Para copiarle el efecto Juego dos eternidades porque antes yo jugaba una Pero ahora juego dos porque bueno Ahora que ya está a tres Fate La remoción es más constante Y bueno, te recupera una removida verde a la mano Juego tres libros de magia de los secretos Que te añaden cualquier carta Spellbook Incluso al mago de la profecía Juego dos libros de magia de la sabiduría Para protegerte, no sé, tal vez de las magias de las trampas Solo un Spellcaster Los tres Fate Dos Star Hulk Que son los que por cada magia Spellbook que activas Le da un contador a la carta Y le subes 100 a cada Spellcaster que juegues Cuando la destruyes añades Un monstruo Spellcaster De tu deck a la mano Cuyo nivel sea igual o menor a la cantidad de counters que tenía Le juego un libro de magia de la vida Que bueno Remueves un Spellcaster del cementerio Y revelas una carta Spellbook en tu mano Que sea obviamente mágica Y tarjeteas un Spellcaster en el cementerio Haces especial de ese target en ataque Y le equipas esta carta El monstruo equipado gana el nivel del monstruo que removiste Por ejemplo Remueves Baylor para invocar Priestess Y tu Priestess no va a tener nivel 7 Se va a volver nivel 8 por el nivel que le va a otorgar Baylor Tú solo puedes activar un Spellbook de la vida por turno Le juego las dos torres Yo pienso que tres es un exceso Con el dos está bien Porque ahora el campo es compartido Ya no hay tanto problema con la sustitución del campo Eso y que bueno Es un tanto útil en el deck No es como algo muy muy inútil Puesto que te regresa las magias de Spellbook En cada En cada stand-by Ahora en trampas En trampas le juego dos Storming Mirror Force Precisamente porque se me hacen muy buenas para este formato Por el Cosmo Y así También el juego Tres Reckless Grit Tres Reckless Grit están bien en cierto punto Puesto que no te afecta tanto perder el draw Porque la torre te otorga un draw Y es más o menos Entre comillas La aceleración que tratas de recuperar Con Cuando pierdes juicio Digo Yo sé que no es lo mismo Pero Pues algo es algo supongo Digo Puedes si no te gusta jugar Reckless Intercambiarlas por alguna otra clase de trampa No sé Tal vez Vanity and Pines Tal vez pierde un turno Depende mucho De De como este Cuál sea tu opinión sobre esta carta Mucha gente no le gusta A mí me gusta Me agrada Digo No me desagrada tanto en el deck Ahora en extra deck Estoy jugando un Quimera Tech Fortress Dragon Un Star Eater Un Crimson Blader Un Scrap Dragon Un Stardust Dragon Un Catastor El Exit de los Red Ice Bihai Dos Down Elf Magician Un Leviathan Un Leviair Un Shining Elf Un Daigusto Phoenix Y Gachi Gachi Gantetsu En el side El side no está muy bien pensado Pero bueno Más o menos Tengo la idea de jugar Dos Ciber Dragones Dos Ogras Dos Maxi Tres Tifones Dos Spur Shattering Arrow Dos Fairy Wind Y Dos Royal Decree Es igual muy opcional El side deck Depende totalmente De Que De que se esté jugando En tu localidad En tu En tu país En tu estado No sé De donde me veas Pero yo creo que En la zona en la que juego Este es un buen side deck De cierta manera Precisamente por Cosmo Por Cosmo es un match Muy muy pesado Es muy rápido Comparado con la velocidad Que tiene ahorita El Spellbook De por si De por si De por si Spellbook nunca ha sido Un deck Super super rápido La aceleración Se la dio Precisamente La carta que sigue Previda Que es libro de magia Del juicio Y bueno Es un buen deck De cierta manera Es un poquito caro Porque muchas Porque muchas de las cartas Son secretas Son de astral pack Son ultimate Son muy 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 bonitas Y muy difíciles De encontrar Pero contrastando Es un deck También barato Puesto que mundo Salió en megatín Priestess Salió en battle pack Creo que lo único Que no salió en battle pack O en reimpresión Fueron templanzas Y los Libros de los secretos Y los libros De Y los magos Creo que fue lo único Que no salió En reimpresión Que es Teóricamente Lo que está caro Los libros del poder Los libros del Bueno Las librerías del creciente Son Comunes Salió de lata También el libro del maestro Las eternidades son raras Wisom También es raro La mínima rareza De fate Es ultra Starhall También es raro Solo hay super Del libro de 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 la vida Pero no es tan caro También salió De gold series La La torre De los Superbook Entonces No pasa Hay 50 pesos Aquí en México Lo único caro Tal vez sean Las storming mirror force Y parte del extra deck Y las conejas Y tal vez las masif Pero no es un deck Tan caro Si lo quieres Para jugar Un deck fun Eso si Los turnos Son super Tardados Por eso Precisamente En la exhibición Pasada Solo fueron 3 exhibiciones 3 match Mi segundo match Fue el más 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 largo Porque duró 10 turnos Porque la persona Con la que jugué Se arrastró Demasiado Por efectos De sus payasos Se arrastró Mucho Mucho Entonces Eso también Era como que Lo que no me dejaba Pegarle Y bueno Tuve una mano Un poco mala Eso de que hice Un misplay Al principio Y por eso No pude hacer Lo que quería hacer En realidad Para matarlo Luego Pero Eso si Tienes que fijarte Mucho Mucho En lo que vas a hacer Porque muchas veces Activas la carta equivocada Y dejas Todo 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 el combo Precisamente Porque hiciste eso Porque activaste Tal vez Secretos Antes de De creciente Entonces tu creciente Ya no lo vas a poder activar Tienes que tener Mucho mucho cuidado Con que actives Antes Y que actives Después Y Lo único que pierde Timing Muy muy fácil Es la torre De los vibros de magia El campo Pierde timing Y eso también Es un poquito molesto Y necesito saber Que hacer Para no perder El timing De ahí en fuera Es de verdad Un deck muy bonito Muy divertido A mi me encanta Y Pronto 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 Van a regresar El libro de magia Del juicio Yo lo sé Al menos a uno Y con la rata No qué horror Bueno si te gustó El video Espero que si te haya gustado No sé Like y esas cosas Y espero que sea El primero de muchos Extrofiles Que tengo pensados Para el canal No sé Alguna sugerencia Lo que sea Pueden dejarlo En la fanpage De Darkros En mi fanpage O incluso en la caja De los comentarios Y saludos Adiós Y así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!